Música Lo que hicimos hoy fue un evento de becas, de todas las becas que tenemos en la universidad, Beca Belgrano, Beca Progresar, Beca Apoyo Económico, Material, Comedor, Transformación, Guardería y Biblioteca. Y lo que hicimos fue informar a los chicos que los que tienen beca de apoyo económico van a tener una cuota adicional de unos 20 mil pesos aproximadamente. Hoy más que nada estoy en representación de mi equipo de Espacios Progresar para ayudar a los estudiantes a sacar sus dudas, consultas y demás. Hoy tenemos un sistema de beca nacional muy grande, un sistema de beca de la universidad muy grande. Tenemos alrededor de 5 mil becarios en una población de casi 21 mil, 22 mil estudiantes dentro de la Universidad de Quilmes. La idea es que todos los estudiantes tengan los recursos para cursar, entendemos la situación económica en la cual estamos, entendemos en el país que vivimos y la idea es que ellos puedan tenerlo. Más que nada es para ayudar a todos los estudiantes para que puedan terminar su carrera, que no se les haga tan difícil y sobre todo para que no abandonen, para que continúen con la carrera.